Un fuerte aplauso para Charlie García, directamente desde Texas. Un fuerte aplauso para Charlie García, directamente desde Texas. Un fuerte aplauso para Charlie García, directamente desde Texas. Un fuerte aplauso para Charlie García, directamente desde Texas. Un fuerte aplauso para Charlie García, directamente desde Texas. Un fuerte aplauso para Charlie García, directamente desde Texas. Un fuerte aplauso para Charlie García, directamente desde Texas. Un fuerte aplauso para Charlie García, directamente desde Texas. Un fuerte aplauso para Charlie García, directamente desde Texas. Un fuerte aplauso para Charlie García, directamente desde Texas. Un entendido por Charlie García, directamente desde Texas. Un fuerte aplauso para Charlie García, directamente desde Texas. Un fuerte aplauso para Charlie García, directamente desde Texas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!